Este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, realizarán una marcha en defensa de la Madre Tierra. El recorrido iniciará a las 8 horas en la tijera de la localidad de Chicton, con rumbo a la cabecera municipal de Chenalú, en la zona de los Altos de Chiapas. Inicien su lucha en 1992, extienden una cordial invitación a las organizaciones, parroquias, colectivos y medios libres o alternativos para que sean partícipes de su actividad. Las mujeres de la comunidad indígena maya Xochitl insisten en pronunciar en contra del despojo territorial y expresar su rechazo a todo aquello que atenta contra la vida.